días antes de asistir a una entrega de premios en el 2016 a canny garcía la estremeció el comentario de uno de sus compañeros me dijo que pensaba ir con su esposa y yo dije qué cosa que yo no tengo la posibilidad de ir con mi pareja a menos que haga pública a mi orientación sexual recuerda la cantante que entonces ya era pareja de su hoy esposa la entrenadora jocelyn troches tristemente todavía estamos en unos tiempos que tenemos que hacer una declaración para dar a conocer a mi pareja observó mi hermana y mi hermano nunca tuvieron que hacer una declaración de que eran heterosexuales simplemente nos presentaban a su compañero o compañera sin darle más rodeos al asunto la puertorriqueña habló con su pareja y su equipo de trabajo para compartir con el mundo su verdad recuerdo las palabras de alguien que trabajaba conmigo que me dijo un día que vives así como figura pública te estás matando por dentro te estás haciendo daño porque es vivir en una mentira y le dije que tenía toda la razón recuerda garcía quien decidió presentar a su compañera un día antes de san valentín desde ese momento en adelante fue un antes y un después que ha estado lleno de plenitud cani es una mujer con una bondad extraordinaria nos llevamos muy bien a pesar de que tenemos muchas diferencias en nuestros estilos de vida confiesa troches quien es un poco más reservada y no le gusta estar frente a los reflectores aún así nuestros valores son los mismos y eso ha sido nuestra fuerza de hecho esas cualidades solidificaron durante la pandemia su relación de casi nueve años un día le dije ven acá para ti es tan difícil agarrar los zapatos y ponerlos en el closet donde van yo nunca me percataba de esas cosas y claro yo estoy hablando de mí de lo que veo en el otro y ella me contesta claro yo hago eso como tú que dejas el cepillo de dientes todos los días tirado y yo no te digo nada y calladita loco loco en donde va rememora garcía con tremenda carcajada nos dio risa es que en la pandemia es bien difícil ver los defectos y las limitaciones de con quien uno vive pero es tan complicado reconocer en uno las cosas que tenemos que trabajar si ya pasamos esta etapa llegamos a viejas juntas eso sí pasándola de madre como bien dice el nuevo sencillo de la puertorriqueña la vida es tan corta que la felicidad es algo muy personal plantea garcía que junto a su esposa abrió las puertas de su casa en miami por primera vez en exclusiva para people en español no 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 no